Hola a todos, mi nombre es Alexandra Huertas, yo soy colombiana, mi esposo Gustavo Morales, también nacionalidad colombiana Vinimos aquí a celebrar nuestro primer aniversario de matrimonio con la intención de conocer Machu Picchu y otros sitios como Sacsayhuaman, Yantaytambo y sus alrededores Sin embargo, caminando en la plaza de Cusco nos encontramos con uno de los agentes de la empresa Machu Picchu VIP Tours y le hemos comentado nuestra necesidad o gusto de conocer Tiahuanaco y Pumapuncu y pues nos ha recomendado un muy buen plan hemos hecho ese viaje, estuvimos en Puno, nos trataron muy bien, tuvimos una excelente guía que nos hizo ver otra visión de las cosas arqueológicas que encontramos allí en la región una vez estando en Tiahuanaco y Pumapuncu, pues las expectativas fueron completamente cumplidas y hasta más porque pues también encontramos allá una persona que nos guió muy bien el paseo la visita, nos explicó no solamente desde la parte arqueológica del sitio sino también desde la parte espiritual y mística, que era algo que nos interesaba a nosotros pues recomendamos 100% a la empresa Machu Picchu VIP Tours personas con una gran calidad humana y pues como digo las expectativas completamente llenadas al 100% Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias